Este segmento es presentado por Verónicas Insurance. El movimiento Corridos Tumbados está rompiendo los rankings de música. Pepe Aguilar se quejó de esto y Nathanael Cano le cayó encima con insultos. Y Carla Panini se quedó con el marido de Carla Luna que murió de cáncer. Ah, y se convirtió en la más mala de esta novela. Vamos a verlo. La guerra menos pensada. Pepe Aguilar versus Nathanael Cano. Aguilar confesaba esto con el escorpión. Porque si para hacerlo te tienes que... años y tienes que tener verdaderamente talento. Ahorita que... la verdad te lo juro todo suena igual, con todo respeto. Nathanael se sintió aludido y lanzó una transmisión en contra de Pepe. Dice que alguien le explique que son los... correros tumbados en... Criticando a sus... paisanos todavía hace un live diciendo que no sabe qué está pasando. A mí me va a... quien seas, jamás te escuché. El asunto no quedó ahí. Pepe Aguilar subió otro video con dura respuesta. Me vale gorro. Me vale gorro. Hay un joven que canta música de esa que dicen, ¿verdad? De Corridos Tumbados. ¿Qué pensó que estaba hablando de él? Ok, ¿qué tan poca autoestima tienes que tener para cuando un... dice... Se debe de dejar de hacer música... chafa. Piensen... piensen que estás hablando de ti. Fuerte y Corridos Tumbados e insultos en cuarentena. Felizmente, Julio Preciado no tiene coronavirus. Su resultado dio negativo. Pero miren con cuántas personas compartió el Día de las Madres. Algunos lo consideran irresponsable. Y Toño Lizárraga se vio obligado a hacerse el test por seguridad. Y haré de manera preventiva los estudios necesarios y me mantendré en aislamiento social por las indicaciones de mi médico. Después de robarle el marido a Carla Luna, Carla Panini se convierte en la mujer más odiada de México. Y no paran los memes y los TikTok. Mala mujer, no tienes piedad. Eres una escoria de la sociedad. Cállate la boca, culebra mentirosa. Hasta Galilea Montijo se burló de la Panini. ¡Cállate la Panini, eh! ¡No! También se quedó con la custodia de los hijos de Carla Luna, lo cual esto irrita mucho más a las mujeres mexicanas. Seguimos con ustedes, chicas. Esto fue Nuestro Hollywood. Nuestro Hollywood Salta La Placa ¡No!